Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Aquí estamos en Deslizadores Simulator O sea, nos vamos a tirar por estos puentes así y vamos a ir avanzando de nivel Nos deslizamos, uy no puede ser Miren esto como es de colores, y hasta donde tenemos que llegar Y creo que nos da una corona, o un trofeo como deberían decirles Y vamos, hay que caer infinitamente y vamos avanzando de cosas Su mascota, una mongash, ok, ahora vamos a averiguar esa Y perfecto, recibí una victoria, ve al huevo y consigue tu primera mascota Ok, vamos al huevo, consigo mi primera mascota Veamos que me toca, un perrito, ok, lo aceptamos Me voy a colocar mi primera mascota, aquí estamos Y así hay que hacer, hasta conseguir diferentes victorias Acá obtendo victorias para desbloquear, ok, necesitamos tirarnos dos veces más Y vamos a tirarnos con mi mascota, esta bebé, mascota, tírate conmigo Vámonos Tenemos que llegar así, así al final, porque quizás nos caemos Y no podemos conseguir la victoria, muchachos, así que vámonos Sin desviarnos, sin desviarnos, muy bien Y perfecto, conseguimos un nuevo trofeo Tenemos un regalo que reclamar Lo canjeamos, perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Tienda, mascota, invitar sus mascotas Y también podemos girar esto, a ver, vamos a girarlo A ver, caer, nos regala Ok, 17% de velocidad Ok, vamos a tirarnos, ahora, vámonos Perfecto Vamos, saltamos por aquí Y ahora tenemos más velocidad Podemos tirarnos por estos lados muchísimo más Y rápido, se supone Cuidado sin caernos Muy bien Nos tiramos por aquí Y antes de llegarmos a eso, dejen su like Y suscríbanse por más videos como estos Si les gusta este tipo de juegos Y díganme qué juego les gustaría que jueguen En Joblog Díganme sus juegos favoritos Y los estaré jugando A ver, ¿qué es esto? Ahora que lo estoy viendo Ya tenemos este nuevo lugar desbloqueado Pero, miren, aquí podría aumentar mi velocidad A un K de velocidad ¿Y aquí qué hago? ¿Solo es un spawn? Voy aumentando por segundo mi velocidad Ok ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Comprar objeto? ¿Comprar más de una victoria? Ah, no, son comprar victorias No las necesito ¿Qué más tenemos por aquí? Un huevo nuevo 12 victorias Uy, es increíble Ya lo estaba por comprar No, 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 ok Ok, vamos a tirarnos En el nuevo tobogán Vámonos A ver ¿Cómo es este nuevo tobogán? Nuevo deslizador ¿Cómo quieren decirles? Para mí es un tobogán Díganme en los comentarios ¿Cómo le llaman ustedes a este lugar? Y estamos acabando con más velocidad A medida que vamos avanzando Eso es muy importante A ver cuántos coronas nos van a dar Dos victorias, ok Dos victorias por tirarnos de este lugar Es muy bueno Vamos a reclamar Más velocidad Recibiste 25 de velocidad Pero mi velocidad volvió a cambiar De esto nada estoy entendiendo Muchos Aquí cuánto necesito 12 Y para el siguiente 15 victorias Yo creo que vamos a por las 15 victorias Sin más Y vámonos por aquí Vámonos Y avanzamos Muy bien Avanzamos de velocidad Y súper ya pilló Vámonos Perfecto Este me gusta mucho más Que el primero Es más divertido Y algo me dice Que cada vez Los toboganes O los deslizadores Se ponen más divertidos Muchachos Vamos Y conseguimos dos victorias Perfecto Conseguimos dos victorias Más algo Hay algo que tengo por aquí Que tengo que reclamar Ya tengo reclamado todo Ay a medida que vengo aquí Mi velocidad Se vuelve a poner En la misma posición ¿Y esto qué es? Una victoria ¿Qué hago? Simplemente es comprar victorias Quiero ver ¿Qué es esto de las sus mascotas? Algo para comprar Esta mascota gratis A ver Esto es totalmente gratis Pero tengo que jugar Por 20 minutos al juego Muchachos Que hay en que jugamos aquí 20 minutos No podría durar este video 20 minutos Muchachos Sería muy Muy traioso para ustedes Pero vamos a tirarnos Una vez más Ahora con 500 de velocidad Vámonos Nos tiramos Con mucha velocidad Tenemos 8 segundos Por Uy 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 Estamos avanzando demasiado rápido Quizás nos vamos hasta El otro extremo Muchachos Creo que esperar Fue una muy buena lección Porque vinimos Demasiado rápido No Vamos Ay Pensé que no me iban a dar Las victorias Muchachos Porque pasamos de largo Ay Pero podemos coger Ok Un trofeo más Y podemos hasta girar esto Nuevamente A ver A ver A ver 66% de velocidad Más 10 de velocidad Eso está muy bien Estamos cerca De nuestro objetivo Así que vamos a tirarnos Por aquí Y vamos a pasar Esto muy fácil Y avanzar Hasta el siguiente Deslizador Así Muy interesante Vámonos Muy interesante Vámonos Miren Estoy avanzando Súper rápido Muchachos Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y perfecto Ese fue Muy efectivo Vamos a seguir Avanzando Vámonos Y avanzamos Hacia la siguiente Vamos Nos falta muy poco Para desbloquear El siguiente Deslizador Que es uno Azul Y con muchísimas Curvas Se ve muy Entretenido Ese Vámonos Uy 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 Esto me va También lastimar Todos los huesos Y la espalda No sé si Si recomiendo Este juego Para el quiropráctico Ay Avanzamos Ok Simplemente Necesitamos tirarnos Una vez más Para conseguir Lo El siguiente Deslizador Muchachos El deslizador Azul Así que vamos A por ello Vamos a irnos Por aquí Perfecto Vamos avanzando Ahí está Vamos avanzando Por este lugar Avanzamos Nos tiramos Y vamos A hacer Los siguientes Premios Y ya tenemos 15 Megan se acaba De desbloquear Esto en este Preciso Momento Ok Que dice Deslizador Premium Pero estos Son deslizador Premium No me puedo Tirar Premium Más 1 Velocidad Por segundo A ver Este deslizador Hay dos deslizadores No Este es el primer deslizador En el que estaba antes Pero miren Que rápido Que lo hago Ahora Muchachos Me han estafado Pensé que era otra cosa Pero miren Que rápido Que lo hago Ahora Es muy efectivo Yo tenía que venir Aquí al siguiente Al Al azul Pero me gustaría Comprar A ver Una mascota De aquí Un conejo Cupcake Se ve muy bonito Bueno Voy a poner Ok Más 4 Más 1 Es muy eficiente Me gusta Podemos reclamar Otra cosa Más velocidad Para nosotros Y aquí Podemos venir Y aquí necesitamos 55 Para las mascotas Y 75 Victorias Para pasar La siguiente Tapamos Eso está Todo esto Está Demasiado Vamos a probar El nuevo deslizador Un deslizador azul Uy 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 Está yendo Muy rápido Uy Creo que esto es más peligroso Que el anterior Aquí nos vamos Aquí lo practico De una Muchacho No puede ser Porque se me está rompiendo Toda la espalda Y todos los huesos Tenemos demasiada velocidad En este momento Y estamos rebotando Demasiado Miren 3 victorias Y conseguir 75 victorias En este lugar Va a ser Demasiado Increíble Pero no importa Porque las vamos A conseguir Y no se preocupen Mientras tanto Dejen su like Y suscríbanse Para videos De estos tipos Muchachos Si les gustan Los deslizadores Multicolores De todos tipos Si quieren Que probemos Todos Y pasemos avanzando El nivel Ya saben Tienen que dejar Su enorme like Dejar en los comentarios Los juegos que les gustaría Que prueben En Joblogs Y sobre todo Es suscribirse Nos vemos En el próximo video Vamos por esas 3 victorias Antes de irnos Y ¡Bum! Muy bien ¡Vámonos!